No te atrevas a decir que te quiero No te atrevas a decir que fue tu sueño Una sola mirada te basta Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Si vengo a tu adentro, que vengo a aquella obsesión Con mi corazón, con mi corazón, que vengo a ser tu esposa de amor Con yo, ¿quién va a ser tu esposa de amor? Y entender mi mal humor Si te digo la verdad, no quiero verme solo